Hola como están, para hoy tostadas de tinga, lo que vamos a necesitar para hacer las tostadas va a ser una pechuga de pollo grande, una taza de frijoles refrito, cinco jitomates, una lechuga, crema, tostadas, dos cebollas picadas en juliana, una lata de chile chipotle, tres hojitas de laurel, dos dientes de ajo, queso rallado, aceite, una cucharadita de consomé, bueno, ponemos a hervir, nuestros jitomates, y a sazonar, o a citronar, nuestra cebolla, ponemos la pechuga, con dos tazas de agua, o a que se cubra, con cebolla, y sal a hervir, bueno, así es como les queda, la cebolla, acitronadita, que cambie de color, y una vez que ya están hervidos, los jitomates, y que se les, vea que se pueda desprender la piel, se, se apaga, y se, se les quita la piel, para molerlos, con un ajo, una vez que ya está la pechuga, hervida, se deja enfriar, para desmenuzar, bueno, así es como les queden, deben de quedar los jitomates, una vez ya quitada la piel, porque es desagradable, que comamos la piel, porque, aunque se muele, pero de todas maneras, queda un poquito, da un mal aspecto, bueno, entonces, dejamos enfriar la pechuga, y la, desmenuzamos, procedemos ahorita, a moler, el jitomate, ponemos los jitomates, vaciamos la lata de chiles jitocles, le ponemos un ajo, y eso se lo vamos a vaciar, a la, a la cebolla, que ya está acitronada, con la pechuga desmenuzada, vaciamos, el caldillo, a la lechuga, a la, a la, vaciamos el caldillo, a la, a la cebolla acitronada, y le damos un hervor, le ponemos las hojas de laurel, que son tres, previamente lavadas, y le, le ponemos un poco de caldo, de pollo, y dejamos, a que se hierva, a fuego medio, picamos nuestra lechuga, la lavamos, ya tenemos aquí, el pollo desmenuzado, los frijoles, ya los tenemos refritos, machucados, entonces procedemos, a echarle, el pollo, a nuestro guiso, lo dejamos, por unos cinco minutos, y listos, para hacer las tostadas, bueno, las flores, del, este mes, de marzo, son los alcatraces, aquí, en Long Beach, y aquí tenemos, unas hermosas alcatraces, le gustaban mucho, a Frida Kahlo, la, la compañera, de Diego Rivera, vamos a proceder, a hacer la tostada, bueno, vamos a hacer, el procedimiento, de como se hacen, las tostadas, se le ponen, sus frijolitos, refritos, se le pone, su tinga, se le pone, su lechuga, se le pone, la crema, y, le ponemos, su quesito, estas son, las tostadas, de tinga, las famosas, tostadas, ahora si, vamos a probarlas, muy ricas, este es un tipo de tortilla, y este es otro tipo de tortilla, son más chiquitas, las tostadas, 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 las tostadas,